Hay un solo mensaje que nosotros le damos en cada partido a Liga y es que pongan huevos, que jueguen, que se estrenen Pero hoy Hernán también tiene algo que decirles toda luchada Por favor Hernán, que me digan buenas noches Buenas noches Liga La verdad, es más fácil jugar acá dentro que hablar Pero acá estamos como uno de los capitanes de este gran grupo De esta Liga desde 2018 Estoy feliz de estar acá Agradecer a cada uno de los que hizo posible esta noche A cada uno de ustedes para acompañarnos Es una noche importante para todos Porque si comienza el 2018 Y qué mejor forma de comenzarnos junto a ustedes Y junto a este gran grupo Estamos unidos Como lo tuvimos en el 2017 Pero ahora Con otra expectativa Con otra ilusión Con otro sueño No dejen de venir Sigan con gente nosotros Porque este grupo Cada uno de este grupo está comprometido Cada uno de este grupo tiene hambre Cada uno de este grupo quiere Y vamos a pelear por todo lo que fuimos Como ustedes quieren Como ustedes lo desean Y como ustedes lo merecen Tengo una anécdota para contarles Ustedes saben por qué Hay otros clubes que traen estrellas del fútbol mundial ¿Saben por qué? Hay otros clubes que traen figuras Músicos y cosas Diferentes a lo que no se diga Porque ninguno de estos clubes de Ecuador Tienen las estrellas que nosotros Tenemos en el corazón Por eso, amiga Ni es único Ni es el único gran Ecuador El único que representa Como ser el gran Ecuador ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Los 43 de gloria! ¡Dentro y fuera de Ecuador! ¡Legaron vivos los salvos! ¡Una la uve en corazón! ¡Se acuerda la muchachada! ¡Del triunfo de Perón! ¡Se acuerda de aquellas almas! ¡Viva de él y el chacón! ¡Nadie diga Dios a Liga! ¡Porque Liga no murió! ¡Viven mientras hay historia de campeones y de gol! ¡Vamos los detalles del año! ¡Vuelve en Liga el corazón! ¡De aquella fanaticada! ¡Que nunca le dijo a Dios! ¡Por esas cosas del fútbol! ¡Se acaso nos toco con él! ¡A todos los que queremos ser el silencio y el ser! ¡Nadie! ¡Nadie diga Dios a Liga! ¡Porque Liga no murió! ¡Viven mientras hay historia de campeones y de gol! ¡Viven mientras hay historia de campeones y de gol! ¡Viven mientras hay historia de campeones y de gol! ¡Viven mientras hay historia de campeones y de gol! ¡Gol! ¡Jeperson, orejuela! ¡Allá va Anderson Julio! ¡Engaño el hundiado de hombres! ¡Pega Liga! ¡Gol! 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 Parece que me flechaste con tu forma de jugar Y siento que le apuntaste a mi corazón Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar Tú siempre estás a la altura de la ocasión Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar Confieso que tú no tienes comparación Llegas tú con tu encanto y aunque acabes con mi voz No importa quiero gritarte a todo pulmón Y yo vivo por el gol, gol, gol Y me quema la emoción de esta pasión Salto como un loco cuando veo como tocas el balón Y yo vivo por el gol, gol, gol Y me quema la emoción de esta pasión Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón Todos van gritando La gente está saltando La banda está tocando Que del estadio al cielo se escuche esta canción Y yo vivo por el gol, 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 gol Tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar Tú como tocas el balón Y yo vivo por el gol, 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 gol Y me quema la emoción de esta pasión Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón Todos van gritando Todos van gritando La gente está saltando La banda está tocando Que del estadio al cielo se escuche esta canción Que se escuche Y ahora vamos Seremos campeones Somos más de once Y queremos gritar Yo te sigo Por donde me pidas Por toda la vida Te voy a alentar Y yo vivo por el gol, 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 gol Me quema la emoción de esta pasión Salto como un loco cuando veo como tocas el balón Y yo vivo con el gol y me quema la emoción de esta pasión Siempre me despierto cuando sueño como que sales campeón Todos van gritando La gente está saltando Moracha está tocando Que del estadio al cielo se escuche esta canción Que se escuche esta canción